La noche sucede al día, el clima cambia según el uso horario, mas el dolor permanece inalterable, permanente, el dolor de una enfermedad maligna, de una sarna que cubre desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Así, en esta situación, en este contexto, Job busca una salida. Hola, ¿cómo estás? Te habla Kele Bonet de la iglesia Camino de Vida en Santa Fe para compartir contigo el devocional de este día. Y para ello, te invito a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 9, en la segunda parte desde el verso 21. Y que podamos entender, en medio del sufrimiento de este hombre, sufrimiento físico, sufrimiento emocional, sufrimiento afectivo, su confusión y sus palabras. Dice así la Escritura. Y hasta aquí nomás las lecturas de esta segunda parte de la respuesta de Job a Bildab. Recuerda que desde que comenzó este capítulo en la jornada de ayer, él le habla honorablemente de Dios, habla humildemente de sí mismo y resentidamente de su aflicción. Vemos aquí como Job lo dice de la completa imposibilidad de contender con Dios. Lo aplica ahora a sí mismo y desespera de obtener el favor de Dios. Le ronda la terrible sospecha de que Dios, sin saber por qué, está contra de él. Y aquí podemos ver cómo Job se habla diciendo, no tengo nada de qué arrepentirme, pero eso ya no importa, estoy cansado de esta vida, estoy cansado de este sufrimiento. Y aquí dice, en todo caso puedo afirmar que Dios destruye por igual a los buenos y a los malos. A tal punto de rozar casi la blasfemia de decir que Dios se ríe de las personas inocentes. Pero hay que entender este momento. Hay que entender este contexto. Realmente, Dios no cubre el rostro de los jueces, como dice la palabra, para que hagan la vista gorda ante las injusticias de los potentados. Pero Job confunde la voluntad permisiva de Dios con una acción directa a favor del mal. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, nos dice el libro de Santiago. ¿Qué queda entonces para el libro albedrío y la responsabilidad de las acciones humanas? Malas cosas pronunciar juicios a impulsos de la ira. Y realmente un hombre enojado, dolido, sufrido, dolorido, está buscando una respuesta a su amigo Bildad en este contexto. Ahora bien, Job dice, la vida se me escapa con la rapidez del rayo. Mis días pasan como el águila cuando se laza sobre su presa. El tiempo es como un barco que se pierde en la distancia. Y yo aquí estoy, sin saber lo que es la felicidad. Quizás, hermano, nos toca atravesar tiempos de dolor. No olvidemos que, así como Job pronunció al comenzar este libro, hemos de recibir lo bueno del Señor y lo malo no lo recibiremos. Recuerda que el Señor está tanto en los buenos como en los malos momentos. Y que, como dice el libro de Eclesiastes, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y vamos a atravesar esos tiempos de bienestar, de bonanza, pero también de calamidad y de dolor. Que parece interminable, ¿cierto? Que todo el contexto alrededor cambia, ¿cierto? Y que eso parecería una infelicidad interna, interior, espiritual, que nunca se mueve. Que tengamos la esperanza y tengamos la tranquilidad de saber que Dios está al control de todas las cosas. Vemos que la queja de Job se basa en esto, en que los días de la prosperidad pasaron rápidamente. Luego se queja de la situación que se halla. Si alguien diría, en estos momentos de mal me pongo a orar y alabar al Señor, realmente hay que estar en ese tiempo. Su queja también es la forma que Dios le trata. Él sabía muy bien que Dios no era como él lo describe aquí. Y en una situación de calma no habría hablado así. Las personas buenas no siempre hablan bien. Pero Dios que conoce nuestra condición, les da oportunidades para desdecirse y corregir, mediante el arrepentimiento, lo que se dijo en un momento de ofuscación. Job parece hablar aquí como si se desesperase de obtener de Dios ningún alivio en sus dolores. Dice, sé que me tendrás por inocentes. Mis aflicciones duran demasiado tiempo. ¿Para qué trabajaré en vano? ¿Para qué me esforzaré en vano? Como si Dios no tuviese en cuenta que Job era intachable. No se daba cuenta de que cuando las manos estuviesen limpias con la limpieza más esmerada, Dios ve el corazón engañoso del hombre, donde anidan pecados ocultos, suficiente para despojarnos de toda pretensión de limpieza moral. Pablo, cuando era fariseo, tenía las manos limpias e irrepensibles, pero también se reconoce como el primero de los pecadores en 1 Timoteo 1.15. Como si fuese imposible llegar a la conciliación con Dios, ya que no hay árbitro que según la costumbre de la época pueda poner una mano sobre él y la otra sobre Dios. Job dice, no hay entre nosotros árbitro, no hay entre nosotros juez, no hay entre nosotros mediador que ponga su mano sobre nosotros dos. Y en ese tiempo no lo había. Pero quizás Job ni se hubiese imaginado que llegaría el tiempo, que habría un mediador entre Dios y los hombres, entre un Dios soberano, justo y santo, y un hombre pecador, un hombre corrompido. Y que a través de Jesucristo, el único mediador, tendríamos llegado a él. Con una mano nos tomaría y con la otra mano tomaría a Dios. Como dice una antigua canción, pon tu mano en la mano de aquel que calmó los vientos, pon tu mano en la mano de aquel que calmó la mar. Con tu vida podrás hacer que otros vengan hacia él. Pon tu mano en la mano de Jesús de Nazaret, el único mediador. Él es quien llena el vacío que hay entre un Dios santo y un pecador perdido. ¿Estás hablando a otros de este mediador? ¿Estás viendo de que, aunque atravesemos penurias, dolores, quebrantos, momentos de infelicidad, el Señor siempre tiene el control? Job decía, ¿cómo puedo atreverme a citar a Dios ante un tribunal si soy un simple inmortal? Tampoco nosotros podemos hacerlo. Solamente Jesucristo es la unión entre nosotros, entre yo, entre vos y Dios. Pon tu mano en la mano de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga y en todo seas agradecido. Será hasta la próxima.